Para fuera, ¿quién tiene que ir a la calle? ¿Cómo que ir? Para fuera, repítelo Para la calle A ver, a la mujer, a la mujer, a la mujer A ver, a la mujer, a la mujer ¿Quieres en casa? A ver, van a morir a las mujeres que no hay en casa A ver, a la mujer, a la mujer Esa vena es que se me empieza a meter acá, ja, ja, van a venir a las mujeres, a ver, van a venir a las mujeres, las mujeres que matan en la casa, a ver acá, las que matan, las que tienen es la mujer, las que tienen es la mujer, las que tienen es la mujer, las mujeres son las que matan hoy, eh, aquí tiene la chita, ¿a dónde va a coger la manda la goberna? Eso es mi padre Somag으로. Sí, mi padre Somag. Aquí, para allá. Fuera de mi casa Buena de mi casa Buena de mi casa Buena de mi casa Buena de mi casa Se quedó dormida y no Aparo la abuela Buena de mi casa 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 Buena de mi casa